Cada mañana representa una nueva oportunidad. La oportunidad de reinventarnos. De enfrentar nuevos retos para crecer. Para ser mejores. Un nuevo ciclo, cargado de energía y de esperanza. Hoy Querétaro entra en una nueva etapa. Con la ilusión de nuevos horizontes y sueños más grandes. Sin duda, nos enfrentamos a retos importantes. Como el de acabar con la pobreza y apoyar a quienes más nos necesitan. Son retos en materia de infraestructura. Y los relativos a mantener la paz y el respeto a la ley. Pero no partimos de cero. Hoy Querétaro es un estado saludable y tranquilo. Con un destacado crecimiento económico y paz laboral. Un estado reconocido y visitado. De mujeres y hombres trabajadores. Educados y generosos. Un estado con cultura y con historia. Siempre protagonista de la historia nacional. Querétaro es orgullo de México. Por ello, estamos en el mejor momento para proyectar y llevar a Querétaro al siguiente nivel. Para construir juntos las bases del Querétaro de los próximos 30 años. El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento que contendrá la visión compartida de los queretanos. Se trata de que juntos, sociedad, academia, iniciativa privada y gobiernos, definamos nuestras aspiraciones y que juntos redactemos también la manera de alcanzarlas. Este nuevo ciclo es el ciclo de la participación ciudadana, el de la escucha permanente y el acompañamiento de todos en las decisiones que nos impactan a todos. Hoy arrancamos los foros de consulta ciudadana. Será el plan estatal más consultado de la historia de Querétaro y marcará el inicio de una nueva forma de gobernar. La de construir juntos el futuro de Querétaro. 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 Querétaro.